Salud 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 Y gracias a esa presión, en año y medio, el gobierno de la República del turno en ese momento, Chinchilla Miranda, gestionó, me parece que de manera efectiva, en año y medio, un terreno y un presupuesto para poder construirlo. Bueno, al nuevo gobierno de la República, cualquiera que hubiera sido, ya sabemos cuál es, le correspondía con esa misma eficiencia resolver una infraestructura, construir. ¿Verdad? Y aquí, perdónenme, pero yo no puedo dejar de mencionar, porque a veces esas cosas se olvidan y hay que analizarlas juntitas, lo que en ese momento decía el gobierno desde la otra acera, o sea, siendo oposición, se tiró a la calle en puntarenas, en marchas nacionalmente y decía, mire, gobierno inoperante, ustedes podrían construir ese hospital ya, pero ustedes son los que no sirven. Si este gobierno llega al turno, nosotros ese hospital lo vamos a hacer rápido, rapidísimo, porque aquí hay capacidad y todo lo que le dicen es mentira. Esa fue la promesa a los y las puntarenenses, al pueblo costarricense. Fue una expectativa irresponsable y poco seria porque nada se ha hecho. ¿Verdad? Y eso lo recuerdo porque ahora, cuando yo comienzo desde el primer día que llegué a esta Asamblea Legislativa, comenzamos en conjunto diputados y diputadas, esta servidora ha mandado a pedir información de todo tipo. Y me dicen, vean, el anteproyecto, la licitación de diseño y construcción, si todo sale bien, es el 2017. Y así está la redacción. Y posiblemente, posiblemente, podríamos tener un hospital en el 2019. Vean ustedes qué falta de respeto. Vean ustedes qué falta de todo. Y con esto cierro, presidente. La semana antepasada estuvimos reunidos dando luchas por el sector salud, por el fortalecimiento de infraestructura en Punta Arenas. Yo propuse y apoyada por diputados y diputadas a la presidenta ejecutiva de la Caja, a jerarcas de gobierno que ocupamos la presencia en Punta Arenas. ¿Para qué? Para que le digan al pueblo puntarenense públicamente qué avances hay, qué compromisos hay, qué resultados tienen. La información es importante, por transparencia, pero sobre todo por respeto para el pueblo puntarenense, que lo necesita y que no ha tenido una información precisa hasta el día de hoy. Pero más allá de la información, requerimos acciones. Yo no quiero quedarme con la información, un aplauso y listo. Eso no es lo que queremos y eso no es lo que quiere Punta Arenas. Aquí queremos un hospital y no en el 2019. Queremos un hospital pronto y a corto plazo. Si usted me dice que hay soluciones, que hay posibilidades, sí las hay. Si hay voluntad política, capacidad e interés, lo dudo. Pero aquí el pueblo puntarenense está reclamando un derecho y no pidiendo un favor. Y como representante de Punta Arenas, electa popularmente, me incluyo y daré la lucha en esa dirección. Muchas gracias, presidente. Gracias. Gracias.